En este video que se viralizó en redes sociales, se puede observar una pelea entre dos agentes civiles de tránsito. Según las primeras investigaciones, ocurrió la noche del pasado domingo en el patio principal de la empresa pública de movilidad Ibarra. En un cambio de guardia o de relevo, se dio un cruce de palabras entre los dos uniformados que terminó lastimosamente en estos actos violentos. Ese es el reporte que tenemos de los compañeros que estuvieron presentes. Las indagaciones continúan. Mientras tanto, los agentes civiles de tránsito involucrados en el hecho siguen trabajando hasta nueva orden, a la espera de la sanción que la ley determine. En el COESCOP se habla de faltas leves, de faltas graves y de faltas muy graves. Este podría encajar, este evento, en una falta muy grave donde sí está la destitución como resultado final. Finalmente, el gerente de la empresa de movilidad informó que en lo que va de este año, han sido sancionados por faltas graves 32 agentes civiles en la zona norte del país. Desde Ibarra, David Vizcaíno Aro, 24 Horas. Gracias. Gracias.